Tengo una pregunta. ¿Por qué vives debajo de una tortuga? Lo siento. Nos vamos ya. En fin, cuando Modi nos interrumpió de forma tan grosera, íbamos a explorar la cámara de Tyr. Sí, para buscar la Runa Negra. Checo, ¿sabes ir desde aquí? No lo sé. Sí lo sabes. Necesitamos una barca. No sé. Nos hace falta una barca. Muy bien. Vale. Una barca nos hace falta... No. ¡Gracias! ¿Ves eso? La barca está en la orilla. Alguien llamó a la serpiente. Sube. Yo tiraré. ¿Estás callado? ¿No estás mejor? Supongo. Sé que me oíste hablar con Freya. Crees que lo entiendes, pero no es así. ¿No dices nada? Estoy maldito. Me crees débil porque no soy como tú. Sé que no soy como tú querías. Pero... después de esto pensaba... que todo sería distinto. Hay cosas que no sabes, chico. No. Pero por lo menos sé la verdad. La verdad... La verdad... Soy un dios, chico. De otra tierra, lejos de aquí. Cuando llegué a este lugar, decidí vivir como un hombre. Pero la verdad es... Que yo nací, dios. Y tú también. Chico... No dices nada. ¿Yo? ¿Puedo... Convertirme en animal? ¿Convertirte en... Un animal? No. No creo que puedas hacer eso. Soy un dios. ¿Mi madre... También era diosa? No. Era mortal, pero conocía mi naturaleza. Soy un dios. ¿Por qué no me lo habías dicho? Esperaba ahorrártelo. Ser un dios... Puede significar una vida de angustia y tragedia. Esa es la maldición. ¿Y qué más cosas puedo hacer? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? No me... Siento un dios. No conozco el alcance de tu dignidad, pero... Con el tiempo... Lo sabremos. Vaya, vaya. No me convertiré en lobo, ¿verdad? Puedes intentar sorprenderme. La runa negra. Por eso oigo voces a veces. Espera, esa que es la misión 10, entonces. ¿Estás seguro de que tú no las oyes? No, como tú. Eso no es raro. Cada dios es especial. Entonces, ¿yo podría tener otras facultades y no ser fuerte como mi padre? Ya las tienes, chaval. Tu capacidad para las lenguas es extraordinaria en alguien tan joven. Solo el tiempo dirá de qué más serás capaz. Así que tú ya lo sabías. Sí, claro. Porque conozco incluso demasiados dioses. Creo que yo también. Vale, pues a por la runa negra. No sé. ¿Quién más sabía que yo era un dios? Freya seguro. ¿Broke y Sindri? No necesitan saberlo. ¿Valdur? ¿Lo sabe él? ¿Por eso nos persigue? ¿Lo conocías de antes? La primera vez que vi a la vida. Fue el día del funeral de tu madre. Esa es la verdad. Oye, no tenemos por qué volver directos a la cámara de Tyr. Sí, sí, a la cámara de Tyr. A la cámara de Tyr. Sí, sí, sí. ¿Cómo es dioses? Podemos hacer lo que queramos, ¿no? ¿Qué te apetece hacer ahora mismo? Te lo enseñaré. Vamos a probar otra vez, sin interrupciones. Usa el cuenco de arena. Allá vamos otra vez. Léelo. Con muerte me alimento para crear la vida del mañana. Ah, ese me gusta. ¿Lo escribiría yo? Y salimos fuera, tío. Vale, tenemos que hacer algo aquí. Allá vamos otra vez. Con muerte me alimento para crear la vida del mañana. Un muerto me alimento para alimentar la muerte del mañana. ¿Es esa la respuesta? Dice tierra. Se alimenta de muerte. Crea vida. Vamos. Yorf. Ojalá hubiera sabido que era un dios en Alfheim. No me habría sentido tan mal por matar elfos. Bueno, no sé si la lección es esa. No tienes nada que lamentar. Los elfos nos metieron en sus asuntos. No, ahora lo entiendo. Se metieron en nuestras tareas de dioses y nos arrastraron a sus pequeños problemas. A ver, vamos a dejarlo así. Es decir, que saber que somos dioses me hace sentir más fuerte. Quizá te estés sintiendo demasiado bien. El poder es una gran responsabilidad. Puedes usarlo en tu beneficio o poner tu divinidad al servicio de los demás, como tiro. Era muy querido, ¿verdad? Sí, era un dios de la guerra. Pero luchó por la paz. Tenía fama de ser heroico y justo. Usaba su poder y conocimiento para detener guerras en lugar de iniciarlas. Así que hay dioses buenos. De vez en cuando, sí, se sabe qué ha sucedido. Aquí se mencionan lugares que yo desconocía. Parece que a Tyr le gustaba viajar. Tyr creía que la mente y no el poder era la clave para evitar guerras y caos. Y que visitar otras culturas le daría perspectiva que no obtendría que encontrase en un solo lugar. Y la alcuna y las mayas. Tira el conocimiento, guardándolo celosamente, Tyr compartía su sabiduría. Los mortales lo adoraban por esta razón y le demostraban su afecto con regalos. Entonces, ¿qué le pasó a Tyr? Odín llegó a verlo como una amenaza para su reinado. Sospechaba que Tyr se había aliado con los gigantes en lugar de ayudarle a robar sus secretos para los Aesir. Aunque también me acusó a mí de lo mismo, en el caso de Tyr creo que tenía razón. ¿Crees que Tyr ayudó a los gigantes? Eso creo. Se sentía responsable por el sufrimiento que les había causado Odín. Sospecho que algo hizo para ayudarles a borrar sus huellas. La torre desaparecida. Eso es. No sé qué ocurrió con ella, pero lo que fuese solo pudo pasar si hubo colaboración entre Tyr y los gigantes. ¿Dónde está la runa negra, la pedra? No sé. Nunca había entrado aquí. La piedra tiene que ser eso. Cámara de Tyr. Dios. Qué pedazo de anillo, ¿no? Vale. ¿No pensabas que sería tan fácil? No. Aunque deseaba que lo fuera. ¿Y ahora qué? Ahora tengo que jugar yo a ir a... Aquí a ser, tíos. Mientras mejor dicho. Hermano, una trampa para los vientos de... Pero ¿dónde estarán los vientos? ¿Los vientos de qué? Ah, ¿no te lo contamos? Cuando estabas en juego, fuimos a Helheim para curarte. ¿De verdad? Fue una experiencia terrible. Aunque tu padre aprendió un truco nuevo con un poco de ayuda de Brock. ¿Brock también estaba? Yo... Pero... Tío, todo tesoro, ¿eh? Vale, vamos a ver. Bueno, esto... Esto está bloqueado ahí. Echarle un vistacillo por aquí primero. No sé qué me da que contra esta vamos a tener que pelear, ¿eh? Con tres vamos a tener que pelear, ¿verás? Vale, vamos a intentar... Vale. Vale. Antipático. ¿Oh? ¿Ahí? ¿De mi tierra? Yo tenía uno hace mucho tiempo. Debería... Mira, pasadizos en los lados. Perfectos para el chino. Que mi padre no cago. Ve, no te preocupes. Vale. Cuidado, hermano. Por ella no está allí para salvar a los demás de tu lado. Calla cabeza. ¿Cuidado, hermano? ¿Cuidado? ¡Suscríbete! ¡El bonito! ¡No lo sé! Pero ya no hay nada más que hablar, ¿no? Bueno, ¡ahí! ¡Puedo estar! ¡Mi pincho! ¡Sí! ¿puedes? No lo sé, ¡y no lo sé! ¡Esos somos nosotros! No lo sé, pero no lo sé. No lo sé. ¿Qué has encontrado? Hostias, la roto. No más distracciones. No olvides por qué estamos aquí. La roto, tío. Vale. ¿Lo va a ver? Vale, aquí hemos abierto otra camota. Vamos a malos. Detendo que no es tan sencilla. ¡Trumpur! No. Lo va a ver. Gracias por ver el video. 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 Va. A ver... Bye. 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 Estoy con Atreus ya. Estoy en una zona de cámaras y tal. Vale, ahí está el cofre, ahí al otro lado que hemos ido, así que vamos a ir por ahí. Vale. Vale. Vale, vamos a salir por aquí, habrá combate de nuevo. Vale. 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 Y este... Ahí no hay nada, vaya. Hay que darle a este ahí. No veo otra trampa para los... Eh... ¿Vientos de gel? Tal vez podamos subir a uno de esos balcones para ver mejor. Para uno de estos balcones. ¿Por aquí, quizás? No podemos irnos sin la runa negra. Venga. Podemos hacerlo. Vale. Vale, esto es la entrada. Vale, voy a hacer un guardadito. Voy a hacer un guardadito, por si acaso. Vamos a intentar conseguir la runa negra. Vale, necesitamos llegar arriba. Por lo que... Vale. Este... Este era lo de... Esto ya lo hemos cogido antes, ¿no? Sí. Vale. Eso está explorado. Y por aquí ha sido donde hemos salido al otro lado. No, que hemos abierto la otra cámara, vale. Eso por ahí, perfecto. Y hemos salido por esta. Y aquí tenemos... Esta. Esa. Y esta, ¿no? Vale. Vale, ahí está solo eso. Yo... O sea, estoy un poco... Y por aquí ha sido donde hemos pasado ahora, ¿no? A ver. 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 necesitamos subir arriba perdón de leche subo arriba vale y esto es otra cámara que hemos abierto aquí que sale a la misma necesitamos subir ahí arriba lo que no sé por dónde vale, hay uno y dos hay dos bichos de estos hay dos bichos que me van a atacar seguro es que no dan ni una puta vista da un poco y 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 es que subo tío tendría que hacer algo aquí no tengo ni idea por dónde hay que subir no tengo ni idea por dónde hay que subir tiene que haber una zona oculta o algo a ver igual puede que por este lado yo no puedo subir ¿no? yo a ver si va a ver si puede subir por aquí hostia pues no lo sé no lo sé no sé esto algo me estoy dejando y no sé ahora mismo lo que hay 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 y estamos rodrando ahí, ¿de? mira dónde estaba esto y no lo había visto, porque lo he visto a Atreus ir para allí porque lo he visto a Atreus ir para allí, si no para arriba no puedo para la vuelta que lo hace no no si no 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 por ¡Suscríbete al canal! Aquí hay contra la pared. ¿Qué pasa con estas? La mente corre más que el viento. Tal vez no sea la velocidad. ¿Hay otro lugar al que los vientos puedan llegar? Vale, vamos a ver... Vale, entonces... Le tengo que dar a esa. Pero no sé si nos va a dar tiempo. No sé si nos va a dar tiempo. No sé si nos va a dar tiempo. ¿Y cómo estás hago eso ahora? No sé si nos va a dar tiempo. ¡Bien pensado! Entiendo Entiendo Vale, lo que también entiendo es que tengo que hacer esto No está aquí esto ¡Hostias! No me jodan 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 Es que no me he enterado muy bien Es que no Luna izquierda Luna derecha y mitad en el centro No, no, no Vale, vale, vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Por qué se va? ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda! ¡La he liado, la he liado! ¡No, no, no! ¡Tengo que subir ahí! ¡Me voy a ahogar! Venga, que suba ese ahí Y ahora paro Ahora paro este ahí Y ahora bajo el sol de nuevo ¡No! Joder, macho, nada Rápido Vale ¡No! ¡No! Hay que dejar el sol en el centro, pero... Vale, a ver Vale Bajamos hasta ahí Vale Vale Yo pensé que había que ponerlas abajo, tío Vale No puedo ahogarte Salgo No vamos a parar Espera ¿Para qué es esa cadena? ¡Padre! ¡Arriba! ¡A salgo! Chico, hay que parar esa cadena ¿Cómo? No No lo sé Vale Ya sé qué hacer No hay otra opción No funciona Tendría que funcionar Está abajo El cuchillo Lo sé Pero te salvó Muy astuto, chico Guardamos Guardamos La luna se soltó Lo conseguimos Sí Vayamos a ver Que nos tiene preparado Tid Oh no La luna de protección De Freya Está gastada ¿Qué hacemos? Seguimos adelante ¡B様! La luna de protección Da services La luna de protección Va La luna de protección Gracias por ver el video.